bendiciones señora tengo unos días por dar con esta hermosa dama amiga mía y la andaba buscando por todos lados y en el único sitio que la puede encontrar fue un sitio muy caro que es aquí en el hotel y está bien ya carolina aquí por el hotel embajador a un paneo y ande al hotel para que la gente vea qué poco puede si no es mentira entonces y ande no te quiero ver ahí parado porque eso como siénteme aquí siéntate aquí ok y así yo cuando voy a hablar miro la cámara venga dime bueno vamos a comenzar antes de que hablemos de todo lo que está pasando con género urbano porque vamos a hablar del lío de alofoca vamos a hablar del vídeo del doctorcito que tú eres especialista en el órgano pero antes de todo yo quiero que entremos de lleno en qué fue lo que pasó con wilson sue y tu proyecto bueno primero que todo hola toda la gente del planeta tierra hola toda la gente de su américa hola toda la gente de cada continente que nos sigue dios le siga prosperizando dios le siga bendiciendo a toda la gente que está siempre con beña carolina del instagram del facebook y del canal de youtube que estamos grabando ya para empezar a subirles para allá de verdad que entre wilson y yo no ha pasado nada malo pero es buena la pregunta porque la gente dice que qué ha pasado y parece que hemos terminado y en realidad el contrato lo que pasa es que me tiene un poco callada porque el contrato entre nosotros refiere a que no se puede divulgar lo que está escrito entre nosotros todos entre ambas partes el contrato exactamente pero hay una parte que sí se puede decir que es que es que es para seis meses el contrato renegociable entonces entre esos seis meses en la primera etapa renegociamos pero no hemos vuelto a grabar de hecho hay cosas que todavía no se han cuadrado de todo del primer contrato de la parte de la siam y pero si hemos estado estamos negociando todavía a ver qué va a suceder wilson una bellísima persona un gran amigo mío pero el negocio todavía estamos ahí dialogando también veremos pero los seis primeros meses ya se vencieron y el contrato de dices seis meses renegociable pero una cosa lo que él te tenía que pagar para los primeros seis meses pero pagó falta todavía pero el medio que te iba a dar en manos del licenciado wikin aquí tiene tu abogado tengo un abogado y es bueno que sea él que lo aclare porque entonces wilson se porta también conmigo que no es bueno que parezca que yo lo estoy atacando tú entiendes porque quien te trata bien tú tienes que tratarle bien también así sí 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 yo no sabe este parte este canal no es de chisme porque lo he dicho y lo reitero esto es un canal cristiano de pero valga el pero porque el pero escuché que un tal ronny lo acusó de haberlo golpeado dice que wilson es su pareja esos muchachos se tienen cosa dice que wilson es su pareja y que wilson lo maltrataba bueno yo lo único que sé que wilson es es una opción muy personal pero está hasta mil el nombre más rico del mundo yo no me meto en eso porque es algo muy personal ahora yo lo que sé que ellos lo que sé que le casado no sé si él lo ha dicho gente lo sabe ya que le ha dicho que le casado que le casado con una mujer con una mujer a una mujer no 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 porque ese muchacho está en justicia ellos dos él y ronny están en justicia venga háblame de tus proyectos háblame de tus proyectos porque los muchachos del género urbano tanto lo que están haciendo música como lo que están haciendo contenido le está yendo muy bien a los foques mira cómo está ya está se le está revelando a todo el mundo y diciendo qué es lo que tú traes bueno yo traigo para este año voy a cantar hip hop va a cantar sí o voy a hacer tres canciones más una cuatro canciones le digo tres más y en realidad también pretendo subir este canal de youtube a donde a donde dios lo quiero asumir exactamente y bueno adelgazar para continuar seguir adelgazando está bien pero con 60 libras menos tú lo que te digo ponerme en el punto exacto para continuar con el modelaje profesional y varios planes más pero pero me dijeron que tú te iba a hacer en la lipo no no se ha caído porque estamos viendo a ver qué como qué es lo que me van a hacer en realidad si ya me decido por la bariátrica o por lipo como el doctor cabral que lo estamos hablando o si no me hago nada y hago los ejercicios que estoy tomando por lo menos el pepino licuado me está ayudando mucho y está rebajando estoy rebajando a veces lo dejo de tomar pero el pepino licuado de que uno se lo toma eso es lo mejor del mundo es un secretico mira bien para todas las mujeres y los hombres que quieran rebajar el género urbano está está peligroso atraparon un hijo de uno de los principales influencias del género urbano a doctorcito que el hijo del doctor náster lo atraparon y lo están acusando el ministerio público lo está acusando y luego hay un expediente donde él aparece y eso hay evidencias donde le aparece que él era uno de los que estaba en esa cosa que ni siquiera me da esta vergüenza mencionarlo como tuve esa situación los muchachos del género urbano que que tú opinas de eso su propia palabra lo dice urbano o sea son personas de aquí de la capital de aquí de la del país de aquí de la situación real de lo que se da en cada barrio de lo que se da en casa en cada sector en casa residencial en un tiempo ahora que fue los últimos años pasados de guerra fría un tiempo de anticristo un tiempo que influyó en la soltura de ciertos de ciertas formas de crianza no solamente del doctor sino de otros y eso es lo que va pasando no es que lo malcriaron sino que si su educación llegó hasta ahí ya pruebas dicen que lo hizo pues ya lo está pagando no está en la cárcel tiene una medida de cohesión que tu consejo tú le envía tu amigo el doctor lastra el amigo lastra hola sí que lo coja suave y que en verdad que lo visite que lo apoye y que le recomiende que aproveche el tiempo de adentro que se puede estudiar y que se puede hacer cosas útiles para que no salga una persona que que sea peor si no mejor tú le dices le llaman al doctor lastra a que respalde su hijo no él lo ha respaldado pero desde un momento al estado con él yo no me meto en hacer un llamado yo le opino a tu respuesta a tu pregunta le doy la respuesta ok santiago matías dijo pila de plebería dijo hijo bueno le mencionó su madre a muchísimas personas y el espectáculo público lo llamó y él dijo que no iba como tuvo que piensa de esa rebeldía bueno que la biblia dice que la rebeldía no es bueno y que le hemos hecho muy trabajador y que le encanta mucho su trabajo y que él tiene que saber que después que uno trasciende hasta cierto punto uno es ejemplo a seguir entonces que aunque hay veces que hay gente ocasiona molestias uno tiene que tomar lo a 10 cogerlo suave y entonces responder una manera que la persona que tienen su moral o que creen en ti no se vayan a ofender porque es que si uno se lleva de tono coge la cámara el excepto a todo el mundo porque a todo el mundo no a mucha gente no todo el mundo merece el goche entonces pero el que te está oyendo se ofende y tú tienes seguidores entonces pues bueno a favor de los seguidores siempre dar lo mejor de uno veña había una época en que tú era desde la mega diva cuando vinieron la mega diva tú era la tipa más que tenía más hombre atrás los hombres se morían por 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 tener aunque sea por por darle un beso en la mejilla a carolina y los hombres se morían por ti incluso tú tuviste una relación con mi amigo el maíz y por qué porque ya pasa esa etapa y vuelvo como que ya vayas le vaya soltando un poco la mencionadera de a vos y en todas las entrevistas ya últimamente lo quieren mencionar entonces hay que abrirle paso a otro que venga a otro amor es entonces cómo está tu vida sentimental porque te veo que sigue hermosísima un poquito pasado de libras pero eso tú le da como tú entonces como tú estás en la vida sentimental tiene marido anda buscando conseguirte uno porque a bien tiene que daba la vida por ti yo supongo que hay tipo bueno yo estoy abierta posibilidades porque yo todavía no me he casado todavía no he tenido hijos entonces sí espero que eso se haga realidad de mi vida cuánto año que tú tienes 39 pero no lo he querido no es que yo he andado buscando y no lo he encontrado no es que tú es que tú lo has visto si yo lo he evitado de que tengo 17 de verdad pero ahora ya tú estás dispuesta a tener ahora estoy como más aceptando esas posibilidades pero tiene tiempo pareja no tengo pareja tengo unos cuantos enamorados ahí digo no cuánto gente que me tira pero que todavía no nos hemos acercado y vamos a ver si eso son lo que alguien de ellos dios me tiene porque tú sabes que dios da y dios dispone también para nosotros lo que creemos dios te otorga yo estoy esperando que dios me otorga el hombre que vaya a quedarse como mi compañero en la vida en las fortunas y en las pero tú tienes que tú tienes que aclarar eso porque porque la visión que existía en el pasado yo no cuyo ahora mismo yo no yo no sé cómo que están ustedes en este momento pero la visión que existe es que para conseguir una mujer como tú había que tener una tarjeta de crédito de 300 mil pesos mensuales había que tener una jipeta de 2.000 de 23 millones de pesos en la casa había que tener un apartamento o sea el hombre que está contigo tiene que buscar todo lo que se buscaba antes y entonces pero ante todo tiene que tener un corazón noble y humillado ante dios como que se dice un corazón con tristos un corazón con tristos y humillado contito que estaba viendo un pastor esta tarde y se me olvida el nombre que da los consejos que te lo voy a decir después es un corazón con tristos de dios porque el hombre que no cree en dios a mí no me interesa ni que tenga 30 veces más de lo que tú estás diciendo pero tampoco te interesa un evangelista pobre no me interesa un hombre que se mueve la vida en la vida y gastos después de dios lo que está el dinero entonces en la vida y qué gastos vamos a ver vamos vamos entre el detalle porque pudiera beber tipo interesado vamos a ver cuáles son tus gastos cuánto tiene que buscar un hombre para casarse contigo al mes no yo no le pongo límite no le pongo una tarifa por ejemplo yo no puedo que me sorprenda mejor yo no puedo meterme contigo porque yo yo lo más que te puedo poner es que si yo estoy hablando de un hombre como yo como los ingresos míos con la jipeta de los millones entonces porque eso es lo que yo pienso por ejemplo hay muchas mujeres ahora muchas mujeres del medio había una hermana que ahora es funcionaria del gobierno que ella decía que los hombres no se le acercaban ella lo dijo públicamente que los hombres no se le acercaban porque los hombres pensaban que ella era una persona que porque que había que tratarla y que tenía y que había que tener todos los cuartos del mundo y a veces eso afecta a mujeres como tú mujeres que tuvieron el top de las mujeres que más caras no solamente de hermosura sino cara porque eran figuras tenían presencia y donde su palabra yo recuerdo que cada vez que ven ya salía en cualquier sitio y la noticia entonces tú no andas buscando cuartos donde buscando meterte con cualquiera simplemente con un tipo a pie y después me fue a llevar a alguien y andaba en su senda y peta verdad el enano machuca no califica y me dijo ven ya si está bonita y él es una excelente persona bueno sí pero que él está alta mira a ver porque yo hablo con él esta misma tarde y vamos a dar a moto oye ven ya qué es lo que tú piensas hacer qué es lo que tú traes en tus redes sociales en tu canal atención por fin todo barato y fiao en tenemos especiales en televisores matres desde noventa y nueve dólares en adelante muebles comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la uno treinta y cuatro north street millertown new york y en la fort fisty may street poquici new york doce seis cero uno teléfonos ocho cuatro cinco siete siete cinco cuarenta y seis noventa y uno y el ocho cuatro cinco dos tres dos cinco dos sesenta con as fortitude and mattress la ballena de los precios bajos